Ya ni Jessica se subió así Si, eso, si Eeeeeeey Así No, que gusto Le odia, arre, arre Ahora a ti le gustó porque ves Y así arre, arre caballito Que hiciste cara de susto Si, si, si Quieres la cara que hizo De que haberme tomado una foto No traes tu... Ay, lo tomamos Impulsa a ti No, te digo que te gana la llanta hijo Si te he ido Te voy a sacar de verdad y sabes No se cae, no se cae A ver Ah, su mecha nomás sentí como rebote Ya? No, espérate Ahí está, te metas Oye! ¡Garrate fuerte! No, 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 claro que quiero ver su cara De plan y que de nuevo No, ya no, esa no es la... Santiago ¿Qué hago? Súbete Santiago Yosef, súbete con Santiago Súbete Yosef Sí, también hay miedo a la llanta Está muy santo para mí Es poca emoción para lo que sea Ya Elisa? Viendo la televisión Veo que las haga uno Saluda a la cámara ¿Te gustó, Jessy? Bueno, eso es todo. ¿Te gustó? Sí. Adiós.